Todos conocemos a Homero Gómez, el defensor de las mariposas monarcas en México. Ahora le van a hacer un documental, una película que está dirigida por Emiliano Rupra de Fina. Darán a conocer la vida del activista mexicano y el impacto que tuvo su muerte en el medio ambiente y en las mariposas monarca. Esta historia la podrás ver a partir del 9 de mayo en Netflix.